Bueno, la partida siguiente está Jordan vs Juan el ahijado de River, ¿no? Juan es el ahijadito de River, si Juan se ha hecho popular en Latinoamérica es simple y llanamente por River, que tiene jugadas muy locas, bueno ese también puede ser, ¿no? A quien no le gustan esas jugadas bastante, bastante crazies, pues bueno, es Arabia, Juan como siempre con los celtas, seguramente va a ser lo mismo de siempre, no sé, puede ser que sí, mientras que Jordan tiene a los arrasenos, ¡oh! y encima Juan le está robando el cerdito, se da cuenta Jordan, a ver si logra evitarlo En este caso el player 1 es Jordan, ¿no? No, creo que... Eh... no sé si... si este... si este error persistía en el Definitive Edition, pero ¡uy, uy, uy! va a perder ese... ¡uy! encima pierde... ¡ay! encima pierde el Scout, man Encima pierde el Scout, Juan, ya comienza un poco mal, bueno, bastante mal Voy a comentar que había un... bueno, lo que ya escuché, no sé si un rumor, no sé si decirlo rumor o un... una cosa, una vaina media rara Pero, escuché de que el player 1, en el 1 vs 1, no sé si en TG también, puede robar el cerdito y el cerdito no se va a devolver nunca Es lo que habían comentado En este caso el player 1 es Jordan, porque es el color azul, ¿no? Así que supongo que Jordan es el color azul No sé si ese bug es real, era real, sigue, lo cambiaron Ni idea Pero bueno, Jordan con los sarracenos Juan con los celtas 3 en madera, es lo típico siempre con los celtas Puesto que recolectan madera más rápido No lo veo aún... No lo veo aún, este, a Juan haciendo alguna movida Media rara, es decir, construyéndose un cuartel de una vez Bueno, esta empalizada es un poco rara Ah, está empalizando de una vez ¿Qué piensa? ¿Que le va a venir este Jordan con aldeanos? Puf, ya empalizó sus vallas, tío Qué rápido Bueno, Jordan tiene también 3 en madera Salir a scouts me parece una locura Creo que tiene que salir sí o sí con arqueros Claro, tiene que salir sí o sí Jordan me parece con arqueros Puesto que se arranca con... Por cierto, se va a quedar encasado de una vez Mira, Jordan es la segunda vez Que se está yendo a feudal Con 20 de población, eh Se va a ir de nuevo con 20 de población Claro, con 20 de población y jugar arqueros Pues, economía... Walearte ya se ve... Un poco feo, ¿no? Ya no te va a alcanzar la economía Debe ser por eso que hace un momento también Jordan ni se intentó walear Ya está conseguiendo cuartel también Juan Ya se va a feudal Juan Le ganó la transición por unos segundos Le ganó con cuántos aldeanos Mira, Juan se fue igual con 19 aldeanos 20 de población si es que tendría el... Si es que tendría el scout Tiene el cuartel ahí No veo creándose ninguna milicia ¿Será que también... ¿Será que también Juan... Está cambiando su estilo? No lo sé Por ahora ya se le acabaron las ovejas O los cerdos Así que tiene que granjear No, igual le va a ir hombre de armas ¿De verdad? ¿Cómo le va a dar economía a este señor para... Para esos hombres de armas O para esas milicias mejorarlas? No tiene granjas Tiene siete en madera Tres en el oro Me parece mucho en el oro Pero bueno, Juan debe saber lo que hace Ahora Jordan viene con dos aldeanos Le quieren meter que forward Trush Ha explorado bien Quizás intente colocarle una torre acá O forward A ver A ver Tiene el cuartel en construcción Casi la está terminando Y se empieza a walear la madera Diez en madera tiene Jordan A la fuck No tiene vallas Ojo que es chucha A ver Jordan No tiene aldeanos en las vallas Tiene La madera Pues Ya se la está terminando de walear Tiene el cuartel Ya construido No sé exactamente Qué coño está pensando hacer Jordan Mientras que Juan Pues tiene que granjear Sí o sí Ya tiene la galería de tiro con arco Tiene que granjear Sí o sí Si es que quiere crear aldeanos También Porque bueno Si es que quiere desarrollar El hombre de armas A forward Le está yendo Pero qué No Sin comida No va a ser aldeanos Ah Le va a jugar a lo Allá O sea Jordan Jordan Le va a jugar a lo Juan Ah Mira Qué cabrón O sea Jordan Le va a jugar a la Juan Le quiere hacer la gran Juan No Jordan Le quiere No Jordan Le está haciendo La gran Juan A Juan Juan No tiene Ni pajolera idea Señores Juan no tiene Ni pajolera idea De que Jordan Le está haciendo Su Fabulosa técnica Que solamente Él ha creado Porque ha perdido El scout Muy temprano Ahora le está mandando Arqueros Doble Arquería Madre mía Jordan Está potente Vamos a ver si Vamos a ver si Esto no le sale Contra el productor Por cierto Jordan No tiene Piedra Ojo con eso Ojo con eso Que Jordan No tiene Piedra Creo que se le viene Un Titanic Me parece Amigos Que a Jordan Se le viene Un Titanic Porque los Arqueros Que tiene Juan Van a llegar Al Establo No Herrería Los arqueros Que tiene Jordan Perdón Juan Van a llegar Al campamento Madrero Y ahí va a sufrir Jordan Va a tener Que sacar Aldeanos De la madera O de donde sea Para poder Este Para poder Este Defenderse Vamos a ver Mira ya le llega Ya está ahí Jordan Con el emplumado De flechas Ni Se le olía Juan Ni sabe Ni sabe Que tiene Dos Bueno ya sabe Ya lo vio Ya vio Ya golpeó Un arquero La casita Ya sabe Que tiene acá Forward Ojo que tiene Arqueros Y fleching Torre de una vez En la madera De Juan Mientras que Jordan En mi opinión Jordan Tiene que sacar Aldeanos Ha sacado Mira ha sacado Dos aldeanos Del oro Jordan Ha sacado Dos aldeanos Del oro Jordan Porque tiene ahí Dos arqueros Tres hombres de armas Bueno Tres milicias Que no tiene por donde Atacar amigo En verdad No tiene por donde Atacar Jordan Tiene Madre mía A ver Bueno ya se está Construyendo la torre Ha comprado Piedra Ha comprado Piedra Que loco Jordan En verdad Está muy bien La movida de Jordan Me encanta Pero el problema Es de que No puede Haber vendido La piedra Así nomás De arranque Sin pensar Oye Y que hago Si es que me llegan Arquedos Si estoy totalmente Abierto Creo que esa piedra No debía haberla vendido Pero supongo que También lo ha hecho Para que Pueda funcionar Su push Ahora La torre de Jordan Está bastante bien Desgraciadamente Esta torre No está aquí Si esta torre Estuviera por acá Estaría mucho mejor Porque puede defender La madera Y el oro Hace un momento Vi a Jordan Que empezó A crear Aldeanos Mira Donde está Juan Juan está tomando El oro De Jordan Me pregunto Si es que Juan sabrá Que le están Haciendo Su poderosa Técnica Mientras que Oh Jordan Míralo Torre En la madera De Jordan Perdón Torre de Jordan En la madera De Juan Y Juan Ya ha visto Que le están Construyendo la torre Ahí cerca De la madera Pero está Perdiendo Todo Todo el army Jordan En su ciudad Se ve presionado Está sacando Los aldeanos Juan Mete una empalizada Un poco tarde Jordan Mueve los arqueros Jordan El amor platónico De Sofía Argenta Pero Saca más Aldeanos Juan Esa torre Ya no va a levantarse Desgraciadamente La ha empalizado Un poco tarde No Un poco tarde No Recontra tarde La ha empalizado Jordan Esa torre No la va a levantar Sí No la va a levantar Ni a palos Creo que ya fue la partida Para Para Jordan No puede hacer scouts No tiene Aldeanos Tomando Comida La gran Juan No va a funcionar Pudo haber funcionado Si es que Esa torre La empalizaba Y la levantaba Pero no Eso no va a funcionar Lo único que puede hacer Ahorita Jordan Es crear arqueros Mientras que Juan está haciendo Guerrilleros Y ya no tiene Desgraciadamente Tantos Arqueros Jordan Como para poder Uy Mira que buena Ahí La casita Para que no pueda Pasar el El arquero Sin problemas A la retaguardia La cantidad De aldeanos Es realmente Irrisoria Jordan Jordan Tiene 20 Aldeanos Juan Tiene 34 No Perdón Jordan Tiene 17 Aldeanos Jordan Tiene 17 Aldeanos Esto ya Re Contra Mega Fue No sé No sé Por qué Jordan No tira GG Se aplaude La inventiva O la copiada Se aplaude La copiada De Jordan Pero no Esto ya fue Esto ya fue Jordan Le quiso hacer La gran Juan Juan Pues se defendió Muy bien También Hay que ser sincero Juan se defendió Muy bien Pero el que no se defendió Bien también Fue Jordan Yo insisto Si esa piedra Juan Perdón Jordan No la vendía Si esa piedra Jordan No la vendía Se hubiera podido Construir una torre Es más Quizás hubiera sido mejor Construirse una torre En cuanto llegó a feudal No te puedes quedar Sin piedra ¿Cómo te vas a quedar Sin piedra Cuando está Juan Bueno ¿Cómo te puedes quedar Sin piedra Cuando el otro O sea Cuando estás totalmente Abierto Insiste igual Jordan Se está lleno Castillos Juan Me pregunto Si esto Jordan lo haría En un torneo No creo ¿No? No No creo GG No creo Que esto Jordan Lo haría En un torneo Está muy bueno Pero ¿Saben qué? Acá lo que Lo que lo jodió A Jordan Fue No tener la piedra Para poder Este Colocar esta torre Sacó los allanos Del oro Ahí se jodió más ¿No? Ahí se jodió más Luego compró Otra vez piedra Para poder Construir esta torre Los allanos del oro Los sacó Quizás también hubiera sido Sacó los allanos De acá Pero los colocó En otro lado Los guareció Los aldeanos Y su ataque Pues no fue productivo Fue también Listillo Juan Porque se construyó Una torre defensiva Y ya vieron Bueno GG No le resultó Para nada El gran Juan A Jordan No le resultó Absolutamente Para nada No le resultó No le resultó No le resultó